Novena a San Pedro y San Pablo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto Penitencial Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Son tantas las veces que te he fallado. Veo tu corazón traspasado, y sé que han sido mis propios pecados los que te han llevado a la muerte en la cruz. Pero también sé que tú has querido beber ese cáliz para reconciliarme. Ayúdame, Señor, a amarte con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Oración Inicial Buen Jesús, yo creo que tú eres el Señor de la vida. Yo creo que tú has venido a reconciliar todas mis rupturas, y que me amas hasta el extremo. Te pido que me ayudes a escuchar tu palabra, a amarte más y seguirte como lo hicieron los apóstoles. Sexto Día Después de dos milenios, la roca sobre la que está fundada la iglesia sigue siendo la misma. Es la fe de Pedro. Sobre esta piedra, Cristo construyó su iglesia, edificio espiritual que ha resistido el embate de los siglos. Desde luego, sólo sobre bases humanas e históricas no hubiera podido resistir el asalto de tantos enemigos. A lo largo de los siglos, el Espíritu Santo ha iluminado a hombres y mujeres de todas edades, vocaciones y condiciones sociales, para que se conviertan en piedras vivas de esta construcción. Son los santos que Dios suscita con inagotable creatividad, mucho más numerosos que los que señala solemnemente la iglesia como ejemplo para todos. Una sola fe, una sola roca, una sola piedra angular, Cristo, Redentor del Hombre. San Juan Pablo II, Homilía del 29 de Junio del año 2001 Acción de Gracias y Peticiones Personales Gracias Señor por tu inmenso amor. Gracias por el inmenso don que nos concedes en la iglesia. Gracias porque nos has dejado a Pedro y sus sucesores y a los pastores que nos guían. Amén. En este día te pido especialmente por el Santo Padre y por todos los obispos de la iglesia. Ayúdame a ser yo también un apóstol según mis capacidades y posibilidades. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y se reza un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suplica a San Pedro Pedro arrepentido, Pedro el preferido del Señor, Pedro el entusiasta por Cristo Jesús, pídele al Señor me conceda un amor hacia el Salvador, tan fuerte y tan generoso, como el amor que por Cristo Jesús ardió en tu gran corazón. Suplica a San Pablo Pablo, fervoroso apóstol, un favor te pedimos al recordar tu fiesta de cada año. Suplícale a Dios que te imitemos en tu inmenso amor a Jesucristo, y en tu deseo impresionante de salvar almas. Que cada uno de nosotros pueda repetir aquella tu frase famosa, me desgasto y me desgastaré, por el bien de las almas y por el reino de Cristo Jesús. Oración final Oh santos apóstoles Pedro y Pablo, yo los elijo hoy para ser siempre mis especiales protectores y abogados, y me alegro humildemente tanto contigo, San Pedro, príncipe de los apóstoles, porque eres la piedra sobre la cual edificó Dios su iglesia, como contigo, San Pablo, escogido por Dios para vaso de elección y predicador de la verdad en todo el mundo. Alcánzame, les suplico, una fe viva, una esperanza firme y una caridad perfecta, atención en el orar, pureza de corazón, recta intención en las obras, diligencia en el cumplimiento de las obligaciones de mi estado, constancia en los propósitos, resignación a la voluntad de Dios y perseverancia en la divina gracia hasta la muerte, para que mediante sus intercesiones y sus méritos gloriosos pueda vencer las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne. Me hago digno de presentarme ante el supremo y eterno Pastor de almas Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos, para gozarle y amarle eternamente. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.